Hola, estudiantes. Hoy vamos a aprender unos verbos muy comunes en español. Son verbos que se usan frecuentemente. Por eso son muy importantes. Pues, vamos. Primero, busca. Busca, busca. Busca el agua. Busca el agua. Encuentra el agua. Agarra el agua. Yo encontré agua. Ahora, toma el agua. ¡Delicioso! Ahora, por favor, busca un teléfono. Busca un teléfono. Busca. 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 Busca un teléfono. Y. Encuentra un teléfono. Agarra el teléfono. Y habla por teléfono. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, por favor, dile adiós. Chao. Y busca otra cosa. Busca un lápiz. Busca un lápiz. Busca un lápiz. Y encuentra el lápiz. Agarra el lápiz. Y escribe. Escribe en el brazo. Escribe rápido. Y dile adiós, lápiz. Ahora, busca un bolígrafo. Busca un bolígrafo. Busca un bolígrafo. Encuentra un bolígrafo. ¡Ah! Un bolígrafo. Agarra el bolígrafo. Agarra el lápiz. Y escribe con dos manos. Ahora, dibuja con el bolígrafo. Dibuja con el bolígrafo. Dibuja un corazón. Y ahora, piensa. Pienta. Pienta. Y ten una idea. ¡Ting! Busca a un amigo. Busca. Busca a un amigo. Grita, ¡Amigo! 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 Y busca un poco más. Encuentra al amigo. Y agarra a un amigo. Ahora, baila con el amigo. Y habla con el amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Ahora, dile adiós. ¡Chao! El W Piensa, 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 piensa. Y espera. Espera, espera, piensa, piensa, piensa. Espera, espera, y grita. espera espera grita a este punto es buena idea avisar a tu mamá y tu papá que no hay problema que todo está bien y que aprendes español bien continuamos busca 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 un lápiz encuentra el lápiz grita espera piensa piensa y agarra el lápiz ahora por favor ataca con el lápiz grita muy bien ahora espera espera grita muy bien ahora por favor ten miedo ten hambre ten miedo ten hambre ten mucha hambre por favor busca chocolate busca chocolate encuentra el chocolate grita grita agarra el chocolate el chocolate es mío ahora espera espera mira el chocolate ten hambre espera espera piensa 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 en el chocolate y come el chocolate y come el chocolate muy delicioso pero ten más hambre ten mucha hambre ten mucha hambre y busca y busca brócoli busca el brócoli busca el brócoli encuentra el brócoli encuentra el brócoli y agarra el brócoli ahora piensa en el chocolate ahora piensa en el brócoli espera espera ten hambre mira el brócoli y come el brócoli y come el brócoli brócoli y chocolate brócoli y chocolate que combinación deliciosa ahora para repasar ahora para repasar busca 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 encuentra mmm grita mmm agarra la cámara agarra la cámara ten miedo y ten hambre piensa 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 espera 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 piensa y grita ahhh 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 ahora dos más por favor busca dinero busca dinero encuentra el dinero agarra el dinero y roba el dinero ahora por favor va de compras va de compras va de compras y compra un teléfono compra un teléfono compra un teléfono son opuestos son opuestos puedes ahora busca más dinero piensa busca dinero en una cueva una cueva busca agarra una mochila y entra en la cueva ten miedo no hay luces busca en la cueva busca ten miedo encuentra un monstruo ten miedo el monstruo tiene hambre ten mucho miedo y grita ahhh corre y escapa el monstruo corre corre escapa espera 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 encuentra el dinero agarra el dinero levanta el dinero y roba el dinero camina en secreto encuentra encuentra el monstruo encuentra ten miedo espera para que el monstruo pase espera 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 ten miedo grita ahhh roba el dinero y escapa de la cueva ahora ten hambre piensa ten hambre piensa piensa ten hambre piensa grita yo quiero pollo frito yo quiero pollo frito y busca un restaurante busca encuentra el restaurante compra el pollo frito agarra el pollo frito y come el pollo rápidamente compra una venta un restaurante encuentra un restaurante compra Compra las donas. Agarra las donas y come las donas rápidamente. Donas y pollo frito. ¡Qué rico! Pues es todo el tiempo que tenemos hoy para practicar los verbos. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao!